¡Muy buenas familias! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas... ¡Uy! Porque estoy empezando el vídeo como el otro. ¡Buenos días, quinto penófilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estoy de muy buen humor. Y estoy de buen humor porque he dormido bien, por fin. He dormido unas seis horas del tirón, que eso os puedo asegurar que ahora mismo para mí es muchísimo y estoy como... Obviamente cuando no duermes bien se te van acumulando un montón de cosas y al final ves paredes donde a lo mejor hay pequeños caminos. Y dormir bien yo creo que es esencial. Y mira, por fin he dormido seis horas seguidas, ¿eh? Me acabo de dar una ducha, ya tengo la casa arregladita porque yo, si no tengo la casa arreglada, es que no puedo sentarme aquí a grabar, no me siento bien. Así que me he levantado bien prontito con Javi, él ya se ha ido con su bocadillo y todo, que le hago yo el bocadillo. Me encanta hacerle el bocadillo a Javi por las mañanas, es algo... de verdad me encanta. Se ha ido, así que nada, ahora yo tengo toda la mañana para... bueno, ya he hecho la casa y eso, como os decía, he doblado ropa, he puesto una lavadora y todo. Y ahora ya me voy a poner mis cremas y todo y voy a regrabar un vídeo que ya grabé el otro día sin volumen. Qué raro, ¿eh? Rarísimo que me pasa a mí lo de sin volumen. Mira, al principio llevaba el micro de solapa y al final opté por comprarme uno de estos que se ponen encima de la cámara porque el de solapa me lo quitaba muchas veces, lo dejaba encima de la mesa y luego no me lo volvía a poner. Entonces me compré ese y está muy bien, pero a veces se me olvida encenderlo. Y pasa lo que pasa, que el vídeo se graba con el sonido de la cámara que es horrible, pero horrible. O sea, me niego a subir un vídeo así. Así que nada, voy a volverlo a repetir. Tengo que decir que otras veces me hubiese enfadado mucho porque se me hubiese... bueno, hubiese perdido el tiempo de esta manera grabando y después no sirviéndome de nada. Pero esta vez, en vez de enfadarme, como que dije, bueno, nada, se repite y ya está. O sea, es algo que tiene solución. Vale, ya está. Me está diciendo Javi porque es que resulta que él tiene la tarjeta de Repsol, de esa de los puntos. Y bueno, tiene un montón de años ya. Y él es muy así de... cada vez que va la tarjetita, el ticket, no sé qué, él es así. Yo no. Yo lo tiro todo al mismo sitio y se me olvida. Y me está diciendo, en Repsol por 9.000 puntos me llevo una pata de jamón ibérica, lo pillo. Tengo casi 13.000, jue. Bueno, pues nada, que menudo rollazo se ha echado nada más empezar el vlog. Que me voy a poner mis cositas. Por la mañana me pongo un tónico no hidratante. Me suelo poner el de Freshly, pero es que me noto la cara seca ahora en invierno. Entonces me voy a seguir poniendo este de L'Oreal. Como veis, espuma un poquito, pero bueno, es muy hidratante y me gusta mucho. Hay pasos en la rutina que son... de hecho yo hago más pasos de los que toca, pero bueno. Hay algunos pasos que son imprescindibles y otros pasos que no lo son, pero igualmente resultan agradables según para lo que piensan. Mira cómo me pongo. Solamente de apretarme así un poquito. Pero bueno, esto vuelve a su sitio en nada. Voy a aplicar un serum de niacinamida. En este caso este de Yepoda. También tengo por aquí el de Essence, que también me gusta un montón. Pero bueno, voy a utilizar este. Ayer nos tocó ir al veterinario otra vez. Esta vez no era para Fiona. Fiona está muy bien. Fiona está, vamos... Segunda juventud. Ya anda casi casi al 100%. O sea, es una pasada esa perra. De cremita me voy a poner la Omega Rich de Freshly. Que se saca con una espatulita que también te viene cuando la compras. Viene con esto. Que oye, pues está muy bien. Yo lo tengo siempre bien limpito. ¡Uy! Cuando viene el invierno... ¡Uf! Las cremas son mi aliado. Porque los serums y todo, genial. Pero como que necesito la crema para que haga de parapeto. Y deje actuar bien el serum. No, por favor. ¿Están haciendo obras? Pues sí, están haciendo obras. Pues nada. Voy a secar mi pelo, que por cierto me lo he cortado. Luego os lo enseñaré. Me lo he cortado. Voy a secarme el pelo. Voy a maquillarme. Y me quedaré lista para cuando se vayan a comer los obreros. Grabar yo. Luego os decía que ayer fuimos al veterinario. Pero esta vez hemos ido con Pepe. Porque se puso a hacerse así en el morrete. Como que le molestaban las encías. Y le levantamos. Y tenía un poco... Cosa rara. No sé. No, no sé. Y nada. Le hemos llevado al veterinario. Al mismo veterinario. Ya al otro no vamos a volver. Y muy bien. Estuvo mirándola. Se dejó. Cosa rara en Pepe. Porque mira que Pepe. Es muy suya, eh. Pepe con nosotros es un osito moroso. Ahora, con el resto del mundo, necesita su tiempo. Ya cuando te conoce ya te adora. Pero necesita su tiempo. Y sin embargo con este chico... Y nada. Estuvo mirándole y resulta que vuelve a tener sarro. Y nosotros le dijimos. Uy, pero si es que le hicimos una limpieza el año pasado. Y cada dos por tres le pasamos... Compramos unas cositas de Amazon. Bueno, no sé si os la enseñé en un vídeo o en una foto. No me acuerdo. Que metes tú los deditos y les haces así y les limpias. Y bueno. Lo que se dejan. Lo que se dejan. Pues les limpiamos a veces. Y se lo dijimos. Y digo, uy, pero cómo es. Y este chico nos dijo. Es que hay perros que son más propensos que otros. Igual que las personas. Y a mí me pasa. Porque yo me lavo los dientes muchísimo. O sea, muchísimo. Me lavo los dientes las veces que toca lavármelos. Vamos. Y sin embargo. Hago muchísima placa. Muchísimo sarro. Y eso. Que me tengo que hacer limpiezas más a menudo. Y a mi perra. A Pepper. Pues le pasa igual. Mira. Así que de momento nos ha dado un spray. Para ir poniéndoselo. Pero vamos. Que a corto plazo. Hay que volver a hacerle otra limpieza. Y a mí es que me da un miedo. Dormir a Pepper. Porque ¿sabes qué pasa? Que la veo tan chiquitita. Que me da mucho miedo. Y la otra vez cuando la sedaron. Cuando le hicieron la otra limpieza. Se puso muy nerviosa. Cuando ella empezó a ver que se mareaba y tal. La perra empezó a ponerse nerviosa. Nerviosa. A hacer así. Como. Como. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se me rompía el alma de verdad. Menos mal que pude estar con ella y calmarla. Pero. Pues eso. Es que es tan chiquitita. Que como es tan chiquitita. Pues me da la sensación de que es más frágil. Y. No sé. Bueno familia. Voy a terminarme de maquillar. Y voy a quedarme lista. Para que. Ahora han parado. Así que no sé si es que van a parar. O no sé. De todas maneras. Voy a ver si puedo maquillarme rápido. Me seco el pelo. Que por cierto. Me lo he cortado. Ya os lo he dicho. ¿Verdad? Y así. Si se ponen a hacer obras. Cuando se vayan a comer. Aprovecho. Y grabo. Pues no. No hay que esperar. Ya nos lo hemos llevado. No sé si es que lo tendrían allí. Directamente en la gasolinera. Ya he hecho el cambio de puntos. Pero ya lo llevan al coche. Mirad una cosa. He puesto. Ahora las brochas. Ahí. En el carrito. Entonces ahora. Cuando voy a grabar. Todo eso lo tengo más despejado. Ah mira. He comprado lo de Haspao. De Chuso Jones. Bueno eso. Que todo esto lo tengo más despejado. Hola Pepe Yoni. Hola. Y he puesto las brochas aquí. Entonces cuando me voy a maquillar. Me lo acerco aquí. Y cuando no. Pam. Lo dejo allá. Y oye. Muy buena idea. Porque así. Dejo la mesa súper despejadita. Para grabar. Para las cosas. Y muy bien. Dejo la mesa súper despejada. La mesa súper despejada. Y muy bien. Muy bien. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ahora que queremos. Las chuches. Sí. Vamos allá. No te pipas. Pipa no. Que se come el rollo. Jajaja. ¿Qué tal con papel todavía? Sí. Pimá. 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 Tú, va, vamos Pipa No comas nada Vamos, va, corre Corre, ven Corre Pipa Mirad familia, esto de aquí Que es súper curioso Nos lo han mandado desde Neletap ¿Qué pasa Pepe? Bueno, nos lo han mandado desde Neletap ¿Os acordáis de que hace tiempo nos mandaron desde Neletap Unas tabletas y unas botellas de aluminio Que tú metías agua y luego metías las tabletas y se disolvían Y entonces hacías tus propios limpiadores Pues limpiadores de baño, limpiadores de cocina, de cristales incluso, etc ¿Vale? Es totalmente ecológico y todo esto Vale, pues ahora nos han mandado esto Esto lo acaban de sacar hace muy poquito Y son unas láminas que, mirad Van 24 láminas en una cajita Como veis es 100% libre de plásticos Y entonces lo que tenéis que hacer es Cogeis una lámina de estas La dejáis dentro del cubo de agua Más o menos unos hasta 10 litros Y en cuestión de segundos se disuelve Y ya tenéis el agua para fregar O sea, tal cual No hace falta dosificar Directamente coges una hoja y la echas dentro del cubo de agua Es apto para todo tipo de suelos Y sin tóxicos No tiene parabenos y tampoco tiene lejía Se venden cajitas así De 24 Y ya os digo que, vamos Es vegano O el tea free, por supuesto Y es comodísimo Porque, sobre todo Si no tenéis mucho espacio Imaginaos ahora nosotros Cuando tengamos la furgo Lo cómodo que es Llevarse algunas laminitas de estas Y ya está En vez de llevarte la botella Así que os vamos a enseñar Cómo funciona esto Vamos a coger una hojita Y vamos a ponerla en un cubo de agua Para que veáis Cómo se disuelve Y después Cómo limpia Bueno, a ver Que tenemos otra Pipa, pipa No, pipa No, que es el mocho nuevo Date quieta Y los trapos Bueno, os vamos a enseñar Cómo se utiliza esto, ¿vale? Las laminitas estas para el suelo Si pipa nos deja Vamos a poner Es que nosotros tenemos dos cubos Tenemos ese cubo para todos los días Pues para patitas Si a alguno se le escapa algo Y todo esto Y luego tenemos este otro cubo Que este es el que tenemos Para cuando limpiamos la casa Cuando limpiamos la casa Que la limpiamos así a fondo y todo Utilizamos el otro Y este mocho que lo hemos comprado ahora Bueno, a ver Vamos a llenar el cubo Y echamos esto Como os comentaba antes Se tiene que echar una lámina Con 10 litros como máximo En este cubo Podéis ver que aquí Te pone la medida 10 Entonces más o menos Podemos saber Cuando estamos en el tope Estoy viendo que 10 casi casi Roza No vamos a poner tanto, ¿eh? No, menos No, 8 o 9 pondremos Yo Vale, pues súper fácil En vez de echar tu producto Coges una toallita ¿Es esto una? Sí, tal cual Y le echas dentro ¿Qué haces, Pica? ¿Qué quieres? Mimitos ¿Qué quieres? Uy, 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 uy Ya se está deshaciendo Uy, Pica, que con la cola Que con la cola me mueve la cámara La hemos puesto totalmente fría Pero supongo que si la ponéis tibia Irá más rápido Hola, Fili, ¿qué tal? ¿Qué tal? Guapa La piratilla Hoy vamos a comer codillo Y las tartaletas que son de patata y bro Brocoli Brocoli Siempre me confundo De Ikea Vale, pues cuando está así, te pego Cuando está así, más o menos El otro día Yo metí el mocho aquí al lado Muevo el mocho Y entonces eso se acaba de deshacer Mira Pile Piona Agarra la rueda Varias veces y ya está Y así ya se queda totalmente deshecho ¿Veis cómo se queda el agua? Y así ya a fregar Madre mía, qué arte Ya me has metido las toallitas ahí abajo Sí Mira, Pica como va dando pasitos para atrás Pero ella ahí con Javi Esa cerca la hueli también Bueno, que sepáis que tenéis un código de descuento Que os dejamos por pantalla Y os dejamos link en la cajita de info Y ahora cuando se seque, os enseñamos cómo queda Bueno, seguro que veis alguna patita Porque van a pasar seguro Pero bueno, podéis ver lo limpio que queda luego Ya está seco Alguna patita hay, como os hemos dicho Pero vamos, el suelo se queda perfecto Es apto para todo tipo de suelos Pepe, ¿estás pasando revisión? ¿Te parece bien cómo ha quedado? Muy bien, a mí también No, quiere la chuta ahí arriba Ah Está todo el rato Chegada ¿Qué vista es esta? Mira, qué plano tan bonito Pues nada, familia Os dejamos link en la cajita de info Y el código de descuento también Y muchísimas gracias a Neletab por mandárnoslo Me dejáis hacer un plano del suelo Que no hay manera con vosotras, ¿eh? ¿Comemos ya, o qué? Sí A comer Jodillo Las tartaletas estas que os hemos enseñado Sí, que sí, que muy rico Venga A comer Y a ver cómo hay Venga, que sí Uy, ¿estás despegando tu café, Pepperoni? Madre mía, mi chica Bueno, actualización de Pepperoni Pepperoni Y ya ha pasado por la anestesia Ya le han hecho otra limpieza Y ya tiene los piños Con sonrisa profide ¿Eh? Y aparte de Pepperoni Bueno, también hemos tenido Es que el final de año ha sido tan bien Pero bueno Este año va a ser bueno Resulta que a finales de año No sé qué día El 30 El día de antes de noche vieja El 30 De repente A las 4 de la madrugada Oigo un ruido Oigo como Como si Fiona estuviese Soñando Así a lo bestia Me levanto Me voy al sofá Que estaba allí Allí en el sofá Y nada, pues eso Estaba ahí dormida Pero estaba soñando Ella cuando sueña Hace como unos Gemidos Unos chillidos Así Pero Que los tenemos controlados O sea Cuando se pone así Pues lo movemos un poquito Hacemos que Como que se le pase ese momento Y ya está Y nada Se puso a hacer eso Muy a lo bestia No paraba Y de repente Empieza a convulsionar O sea Empieza a entrar Le tembleques muy bestias Yo me levanto corriendo Y ella Tú ya estabas ahí Con file Sí, porque tenía La lengua morada Bueno, es que estaba empezando A espumar A sacar espuma por la boca Sacó espuma Y de repente La lengua pisada Morada La vemos que se saca la lengua Se la pisaba un poco Y se le estaba poniendo morada Y no paraba de convulsionar Y de soltar espuma Convulsionaba Y no respondía Tenía el ojo abierto Sí Pero la llamabas Y no respondía No, no, no Estaba fuera de sí Completamente Y de repente paró Ya de espumar Como que se despertó Pero ya estaba Completamente aturdida Estuvo un buen rato Que como que no sabía Dónde estaba Le hacías así Delante de los ojos Y iba así No reaccionaba Y de repente Ya como que hizo así Y ya Ya nos reconoció Ya nos vio y todo Y nada Y hasta hoy No he vuelto a hacerlo nada No tiene ningún síntoma De ningún tipo Sí que noto que En general Está un poco Más Como que reacciona menos A Como que ve menos O oye menos O Como que reacciona menos Sí, pero ahora más Reacciona menos Al entorno No sé Pero bueno El susto fue tremendo Yo le dije Ya va corriendo el veterinario En fin Un susto Gordo gordo Que al final La pudimos recuperar Pero fue Madre mía Pensamos lo peor Claro Cuando ya vimos que tenía la lengua morada Y que no paraba de convulsionar Y todo Pensábamos que se iba Sí Pero bueno Hemos llegado a fin de año juntos Sí Y este año Vamos a seguirlo todos juntos Bueno familia Despedimos el vlog Y nada La semana que viene Volvemos con un vlog semanal Que será el resumen de la semana Este vlog ha sido un poco extraño Porque hemos unido Algunos trozos del vlog Que habíamos grabado Pero la semana que viene Ya será un resumen semanal Así que nada Que nos vemos La semana que viene ¿Vale? Besote Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina